Mi Burst, la red social interna de Nintendo. El lugar ideal para compartir tus experiencias de tus juegos de Wii U y 3DS, ya sea en forma de diario, dibujo o screenshot, lo cual hace que puedas compartir cosas curiosas, sacarte de dudas de algunos juegos, explayar tu talento artístico o simplemente conocer gente nueva con los mismos gustos. Esta plataforma ha sido partícipe de interesantes dinámicas, para darle un sabor más social tanto a tus propias consolas como el menú del Wii U, así como dentro de algunos juegos, y Splatoon, siendo una de las apuestas más calientes de Nintendo, no podía quedarse afuera. El cual, paseándote por la plaza central de Incópolis, puedes ver diferentes Inglings, ya sean amigos, combatientes, así como usuarios random que muestran sus dibujos o sus mensajes, compartidos por medio de esta plataforma. Nada más que de una forma más práctica, para contemplar el arte o la frase, darle like si te gustó, y de paso poder ver su equipo y su estatus de su último combate. Estos dibujos también los puedes contemplar en diferentes paranómicos en la plaza, e incluso dentro de los mismos escenarios durante el pleno combate. Lo cual, se podría decir que es uno de los detalles más bellamente destacados del primer Splatoon. Sin embargo, esto no deja de ser una gran fuente de polémicas, pues hay veces que te topas con cada cosa, algunas divertidas, otras tristes, y otras meramente enfermas, que hasta te preguntas cómo demonios pudo pasar el filtro de Nintendo. Pero sea lo que sea, creo que a muchos alguna vez nos llamó la atención alguno de estos dibujos o frases escritas. Es por eso que para hacer tributo a este gran apartado, mencionaré algunos mensajes y o dibujos curiosos encontrados en la plaza de Incópolis. Número 1. Si me regalaran un centavo por cada vez que me toca un equipo mediocre, tendría suficiente para pagarles para que no jugaran. Y yo creo que tuviera una cartera así. Siguiente. Mi mamá me llevó a terapia porque me la pasaba diciendo que era un niño calamar. Bien, pues aquí quiero aclarar algo. En muchos lados hemos visto y seguiremos viendo el famoso slogan de Your Kid, Your Squid, basado en el famoso comercial esplatonero lanzado a nivel mundial. Este slogan pegó mucho en países de habla inglesa, pues se trataba de una melodía pegajosa, innovadora y divertida. Sin embargo, cuando nos trajeron este comercial a nuestra querida lengua española, nos topamos con... Perturbador. Siguiente. Arte contra ciencia fue otro Splatfest polémico, pues creo que muchos no se esperaban que de repente salieran todos los artistas e ingenieros informáticos a darse indirectas muy al estilo como lo hacen muchas facultades, como por ejemplo, equipo arte, creo que más bien debería de llamarse equipo de los desempleados, o cosas tan reflexivas como, a veces la ciencia es mucho más arte que ciencia, solo que no cualquiera lo entiende. Sin duda, uno de los Splatfests más increíbles, sobre todo por la cantidad de arte apreciable de todos aquellos artistas que respondieron a como mejor lo saben hacer. Siguiente. El jugar competitivo es duro, pero no tan duro como me pega mi papá. Palabras fuertes del buen Clark. Siguiente. Algunas veces soy calamar, algunas otras soy un niño, pero la mayoría de las veces estoy triste. Si alguna vez te sentiste identificado, cuéntanos tu experiencia en la caja de comentarios, o haznoslo saber con el hashtag LauraSad. Next. Los verdaderos perdedores del Splatfests son los super moluscos que salmuerza Spike en el nombre de la moda. Una triste y cruel realidad que a lo mejor muchos no habíamos notado. Siguiente. ¿Se acuerdan del Splatfest de los chicos nice contra los chicos traviesos? Vean esto. Estoy lista para hacer cosas traviesas. Oh no, deténgala esta demente, está remojando doble los doritos. Y luego todavía nos preguntamos por qué se hizo mala. Next. De todos los personajes escasos de la plaza, Mari parece ser la víctima favorita para los memes. Más que nada por este tipo de imágenes que le toca, dándonos a entender un pequeño mensaje gráfico, que yo creo que a más de uno le hicieron sentir como a este pobre o probablemente afortunado Inkling. Y bien, pues ya que estamos tocando estos temas enfermizos, les traigo a uno ya muy popular, ¿no? Que es tinta blanca confirmada. Bien, esto se puede tomar de varias maneras, no precisamente sucias, aunque el 89% de los mensajes de la plaza se enfoquen en eso. Pero ok, no tiene nada de malo emocionarse por la tinta blanca, si lo vemos de un lado sano, claro. El problema es la cara de enferma y psicótica sexual que tiene nuestra waifu. Y más si a esto le sumamos los comentarios de nuestro amigo Roger. Oye, sí, tío, pero qué rico, me encanta esta imagen. Creo que deberías dibujarla pariendo, guapo. Sí, no es mamada, eso dice. Dibújala pariendo. What the fuck con este tipo de gente, está enferma. Ya con eso nos damos una respuesta clara al por qué Nintendo es demasiado estricto con su control parental. En fin, tinta blanca confirmada, probablemente en Splatoon 2. Pero bueno, ya para descansar un poco de toda esta desgracia social, les traigo algo de bella poesía para reflexionar de nuestro buen amigo Sad. Espera, ¿qué Sad no es triste en inglés? Bueno, qué importa. Esta dice, las chicas son como los rodillos, no puedes estar cerca de ellas. Vaya, creo que eso sí fue demasiado profundo. Mejor pasemos a algo más racional, como... Sin comentarios. Ayuda, mi hermano está enamorado de mi figura vivo de la Inling Chica. No veo nada de malo ni raro. Es normal, ¿no? Todos alguna vez lo hicimos. Bueno, X, creo que me equivoqué de screen. Pasemos al siguiente. Hazlo por ti. ¿Y ese quién es? O por Dios, podría ser... Y bueno, ya acercándonos al desenlace, les dejo una imagen que representa mi sueño imposible hecho realidad. Espera, creo que le falta algo. Listo, creo que así está mejor. Mierda, creo que ya me uní al club de la Aurasad. Pero en fin, veamos ahora un post divertido, como expresa nuestro amiguito, ¿no? Fue muy divertido. Aunque desearé que mis padres ya no pelearan tanto. Ok, retiro lo dicho. Y bueno, ya que estamos tocando el tema de los malos padres irresponsables, finalizaremos este video con uno de los posts más populares encontrados en Miiverse. BetSpy es una de las tiendas de electrónica más famosas de los Estados Unidos y es considerada como uno de los principales lugares de abastecimiento de gaming. Y por esto mismo, es muy común que veamos consolas de videojuegos conectadas y encendidas. Ya sea para probar los juegos o pasar el rato mientras los padres o acompañantes hacen las compras, ¿no? Ya habiendo aclarado esto, podemos pasar a ver uno de los mensajes más polémicos encontrados en la famosa Plaza Splatoonera. Escrita con una letra muy parecida a la de un infante, podemos leer que este escribió Mamá nos abandonó en BetSpy, dando como una especie de mensaje de auxilio, el cual uno se preguntará por qué demonios lo escribió en la plaza. Aunque este sea una gran probabilidad de fake, ya que en las tiendas regularmente se ve la versión demo, no deja de ser una de las anécdotas que más nos hicieron reír alguna vez. Y por esto y muchas otras cosas más, Splatoon no dejará de ser una caja de sorpresas para nosotros. Si te gustaría compartir alguna experiencia para una segunda parte de este video, te invito a que lo compartas en mis redes sociales. Quiero mandar un afectuoso saludo a Quienes me pidieron un saludo en los comentarios. Y otro especial a Bruno que casualmente me contactó por Miiverse. Ya saben que si quieren compartir alguna experiencia o platicar conmigo, también pueden seguirme por esta red social. Así como también invitarte a suscribirte y darle like para más enfermedades platunera. Yo soy el Daza y te deseo un día WOMI fantástico. Chao. Chao.